Bueno, buenas tardes. Como les contaba, a la mañana cuando arrancamos el Congreso, primero bienvenidos a todos. Felices de tenerlos en la sexta edición del Congreso Interfaces. Algunos son cara conocida, otros son nuevos. Así que les damos la bienvenida. Y este espacio en particular es para presentar la segunda edición del proyecto de comunicación para instituciones secundarias más significativo que tuvimos a lo largo de los años. El proyecto se llama Más y Mejor. Es un programa de asesoramiento en comunicación institucional para colegios secundarios y terciarios e instituciones terciarias. Mejor que yo lo van a contar quienes tienen la experiencia de la primera edición. La primera edición se llevó a cabo el año pasado. Primero, el programa se llama Más y Mejor, Más porque se otorga un premio a los colegios que participan y presentan sus campañas de comunicación y sus estrategias de comunicación. Y luego, todos los colegios que participaron, que el año pasado fueron cerca de 100, participan de un programa de asesoramiento y capacitación, todo gratuito, que consta de seminarios y de workshops, donde trabajamos distintas temáticas como comunicación en web, comunicación en redes sociales, comunicaciones integradas, marketing para instituciones secundarias, comunicación de crisis, comunicación visual, etc. Nos van a hablar del proyecto los protagonistas del proyecto. Nos acompañan hoy para presentar esta segunda edición del programa Más y Mejor. Andrés Cirovsky, que es presidente de Redes, que es una consultora y además publica una edición, la revista Redes, destinada a la educación y al asesoramiento de colegios secundarios. Es licenciado en Administración, Andrés. Constanza Lazacera, que estuvo a cargo de uno de los seminarios del programa. Constanza es licenciada en Comunicación y es doctoranda en Educación. Y nos acompaña Gladys Martínez, que participó del concurso el año pasado y es responsable de la comunicación de una de las instituciones que obtuvo uno de los premios. Otorgan premios en cuatro categorías. En el caso de Gladys, el Instituto Glaux, o Fundación Glaux, obtuvo el premio a Comunicación e Imagen Institucional. Ellos nos van a contar, cada uno desde su perspectiva, en qué consiste Más y Mejor y en el caso de Gladys en particular, cómo fue esa experiencia el año pasado. Así que aquí los dejamos. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Andrés Cirovsky. Como decía María Elena, el presidente de Redes, que es una consultora especializada en asesorar a colegios privados, de nivel inicial a terciario, en temas de gestión, administración, temas laborales, etcétera. Y asesoramos a más de 900 colegios, lo cual significa más de 2.000 servicios educativos. Y a través de los llamados cotidianos que nos hacen por consultas, somos como una caja de resonancia también de lo que está pasando. Y detectamos en su momento dificultades en lo comunicacional de los colegios hacia una cantidad de público, porque personal, padres, docentes, vecinos, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso y de una larga relación que tenemos con la Universidad de Palermo, el año pasado le comenté a Oscar Echeverría, el decano de esta casa, la idea de armar algo para colaborar con los colegios en la mejora de la comunicación institucional, y así nació Más y Mejor. También con la idea que fuese esto de un concurso en el que todos ganan, porque están no solo los premios por cada categoría, sino también, como señalaba María Elena, que todos los que participen tienen el premio de poder asistir a los seminarios en forma gratuita. Me enorgullece haber traído la idea y estar nuevamente acá, y todo lo demás lo hicieron Oscar y su equipo con su sapiencia, y armaron realmente un programa de una alta calidad, del cual tuve además después de la finalizada, los seminarios del año pasado, hablar con directivos de varios colegios participantes, y todos me manifestaron que las personas de sus colegios que habían asistido habían terminado el programa sumamente satisfechas. Así que bueno, ahora les dejo a que expliquen el programa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecer siempre la iniciativa que tiene la Universidad de Palermo, el equipo Oscar y de Elena, una genia, que siempre están atentos a generar nuevas iniciativas que den respuesta a este fervor de parte de las instituciones educativas de seguir reflexionando y seguir pensando sobre sí mismas, que es lo más importante. La verdad que el éxito del programa el año pasado también muestra eso, el entusiasmo y sobre todo la dedicación por querer ser mejores un poquito cada día. Y de eso se trata la gestión comunicacional, no se trata de hacer algo el primero de marzo y después implementarlo, se trata de estar pensando permanentemente sobre nosotros mismos, sobre aquello que queremos comunicar, sobre las audiencias que tenemos, conflictivas o no, pero con las que convivimos todos los días. Y todos los días estamos gestionando comunicación, todos los días estamos gestionando identidad y todos los días es un desafío salir adelante y seguir generando los contextos para seguir produciendo conocimiento e ideas nuevas. Acá ya no se trata de transferir conocimiento, eso ustedes lo saben bien, porque el conocimiento se hace todos los días y todo el tiempo lo estamos haciendo entre todos. Y esto de poder captar lo que necesitan nuestros públicos, nuestras audiencias, eso es estar atentos, eso es estar reflexionando todo el tiempo y todo el tiempo estar ofreciendo ideas innovadoras que apunten no solamente a la mejora educativa, sino a la mejora de comunicar sobre nosotros mismos. Así que bueno, es un placer tenerla a Gladys Martínez, porque es un poco la representante más clara de este programa. Gracias, Constanza. Hola, buenas tardes a todos. Pertenezco a la Fundación Cultural Glaux, que estamos próximos a cumplir 30 años en esta meta de crecimiento continuo en la que Andrés también conoce a sus fundadoras desde casi el origen, si mal no recuerdo. Y realmente les tengo que decir que me siento muy honrada de pertenecer a una institución innovadora, continua y constante en todo lo que sea incorporar aquello que hoy se puede llegar a ver como una situación clave, que es el tema de la comunicación. Esta institución hace 8 años creó un departamento de comunicación y relaciones institucionales, o sea, lo amplió y a partir de allí le dio cabida a lo que muchas de las instituciones hoy ven como que los atraviesa tangencialmente el tema de la mediatización de los temas que ocurren en las instituciones educativas. El hecho de haber sido participante de este concurso Más y Mejor, creo que lo sintetizo en que ganamos todos. Ganamos en vínculos, ganamos en experiencias, ganamos en no competir entre nosotros sino sumar todo aquello que fuimos aprendiendo. Hemos tenido docentes que nos han dado tips fantásticos que muchas veces asusta el hecho de que ocurra algo dentro de una institución y tener las cámaras en la puerta de los colegios. Lo cierto es que se coincidió en que para tener esa salida fluida es necesario que sea un vocero. Y en eso realmente Constanza nos brindó muchísimas herramientas de trabajo y todo esto bajo la coordinación de María Elena que realmente es un placer no solo escucharla como docente sino estar. Este concurso convocó, como dijeron, algo más de 100 instituciones. Nosotros tuvimos la satisfacción de participar en las cuatro categorías y de las cuatro categorías nos quedamos con dos premios. Así que nuestro orgullo es doble. Fuimos premiados en imagen institucional y en diseño visual y gráfico. Pero como no nos quedamos con eso seguramente este año vamos a reincidir en la competencia y vamos a ir por los otros dos premios más porque realmente nos interesa seguir creciendo. Para mí es un honor estar en esta universidad y les agradezco a todos el habernos convocado. Bien, nos queda entonces para finalizar la charla, la presentación en el folleto que todos tienen que entregamos y si no aquí hay y les entregamos ahora están todas las categorías para participar en el premio y están todos los seminarios que se van a editar a partir de agosto. El primero de agosto se otorga el premio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre hay seminarios y se finaliza con un coloquio y se otorga un certificado universitario por asistir al coloquio, de asistencia universitaria. Entonces tienen el detalle de cada uno de los seminarios que los seminarios atraviesan estas temáticas que fuimos tocando. Sí, siempre lo que nos preocupa hoy que es este desborde de las redes y qué pasa con los colegios y con sus integrantes que hoy ya no podemos hablar solamente de lo que sucede dentro del colegio sino que algo que le sucede a un estudiante fuera del colegio también repercute en la imagen del colegio. Sí, hoy lo planteábamos al principio con Andrés cuando nos saludábamos. Así que me queda por decirles que es una excelente oportunidad para que colegios que no tienen organizado su gabinete de comunicación o su área de comunicación y de esto Andrés sabe mucho, de estrategias organizacionales, tengan la posibilidad de asistir a un programa que profesionaliza la comunicación de los colegios y amortigua el impacto de situaciones complejas. De la misma manera que potencia y favorece situaciones favorables del colegio que uno no sabe cómo comunicar o piensa que no son importantes y tanto para los medios como para la comunidad son sumamente importantes. Entonces no se pierdan la oportunidad de hacerlo. Si ustedes no son los responsables de comunicación del colegio, transmítanlo internamente porque sepan que es un programa disponible para todos y que es absolutamente gratuito para todos. Muchísimas gracias por estar acá y los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.